Mira que se vio un peón No pasa nada, no pasa nada Esto es pasajero Ay que se vio un peón allá arriba Ay que se vio un peón allá arriba Ay como te sintió tu mamá por la primera que sintió Aquí no vio un pechapalón, una mesera No pasa nada, no pasa nada